...pasear por Arcos de la Llana es recorrer las páginas de parte de la historia... ...lo primero que sorprende de este enclave situado a 10 kilómetros de Burgos Capital... ...es la historia que rezuma en cada esquina... ...un recuerdo que pervive en estas tierras burgalesas... ...su estratégica situación en un cruce de caminos en el Alfot de Burgos... ...propició que la localidad fuera epicentro de algunos hechos históricos... ...como la estancia en 1507 de la Reina Doña Juana... ...permaneció en la villa casi 18 meses... ...custodiando el cadáver de su esposo Felipe... ...y cuidando de sus hijos Catalina y Fernando... ...la presencia de la Reina y su corte... ...y las frecuentes visitas de don Fernando el Católico... ...hicieron de Arcos de la Llana... ...un centro de importantes decisiones políticas. Con esta reseña histórica no es de extrañar que la villa burgalesa... ...presuma de un gran legado arquitectónico... ...con varios palacios de la nobleza burgalesa... ...mezclados a la perfección con monumentos que recuerdan ese pasado glorioso. La más fiel carta de presentación es su majestuosa iglesia... ...en honor a San Miguel... ...donde confluyen diferentes estilos... ...destaca su Torre Mudéjar y su portada románica. La silueta de la villa se puede perfilar a través de su muralla... ...y una de sus puertas de acceso, el Arco de Abajo... ...una riqueza patrimonial que continúa en el palacio... ...mandado construir por el arzobispo don Cristóbal de Bela Acuña... ...o esta fortaleza renacentista... ...conocida como el Torreón de los Gallos... ...construida en 1516. Entre sus obras artísticas destaca el mural de Espinoza... ...el mosaico de Arcos de la Llana... ...el mosaico andino, el del descubrimiento... ...una auténtica marejada de colores. Su cercanía a la capital burgalesa lo han convertido... ...en un pueblo muy concurrido... ...donde no faltan servicios básicos como un centro cívico... ...una escuela infantil o una escuela de fútbol... ...y un amplio catálogo de imaginativas actividades... ...donde destaca la representación teatral... ...a cargo de los arqueños la última semana de agosto... ...de la estancia de la reina Doña Juana en Arcos de la Llana... ...sin olvidar sus fiestas patronales... ...la segunda quincena de agosto... ...en honor a Nuestra Señora de los Dolores. Una villa salpicada por la historia... ...pero junto a este aroma se puede percibir... ...una profunda revolución adaptada a la actualidad. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.